Bueno pues ahora en este 22 de noviembre se festeja Santa Cecilia quien es la patrona de los filarmónicos Hoy a nivel nacional, tanto orquestas, mariachis, tamborazos y toda organización musical venera a Santa Cecilia La Santa Patrona, hoy se le festeja por primera vez en esta comunidad de Emiliano Zapata Somber de Zacatecas Por parte de la familia Barrios Arroyo, saludando también a nuestro amigo allá en Forvor, Texas René Barrio Arroyo Para el mundo, pues son tres danzas las que hoy están en esta fiesta, porque es una fiesta En honor a Santa Cecilia, la danza de las damas de aquí, las chicas de aquí, esta comunidad de Emiliano Zapata La danza de los jóvenes y otra danza que viene de Bañuelos Nuevo Y así se le festeja en grande Santa Cecilia Para el mundo Y seguimos, seguimos en la comunidad de Emiliano Zapata Somber de Zacatecas, México Saludando a la familia Barrios Arroyo, aquí tenemos a Giovanni Barrios Que han comenzado en esta mañana de martes 22 de noviembre Día de Santa Cecilia, la patrona de los filarmónicos Hoy orquestas, coros, grupos musicales, tamborazos, mariachis Todos los que se dedican a tocar música Venera en la Santa Cecilia, la patrona de los filarmónicos Santa Cecilia, mártir romana El cual fue arrojada al fuego Sí, por su propia familia Dicen que cuando estaba en este tormento Santa Cecilia cantaba Y ahí se le da Patrona de los filarmónicos Usted la puede observar Tocando el arpa Vean pues está haciendo bastante, bastante frío la neblina Que cubre toda la región Y el frío que deja caer sus encantos Pero eso no impide para que nosotros les estemos viendo Observando la imagen Y como se le festeja aquí en la comunidad de Emiliano Zapata Somber de Zacatecas, México A Santa Cecilia, la patrona de los filarmónicos Y aquí integrantes del grupo Cometa Integrantes del grupo Cometa Pues han comenzado Mientras los ponches Ahí van los ponches Ahí está lo que es una tradición Ya huele a ponches De locos De locos De locos De locos En locos A mi pensar en mí Bueno pues aquí estamos viendo a integrantes del grupo Cometa Desde muy temprano han comenzado a darle las mañanitas A la patrona de los pilarmónicos El bajista Giovanni quien toca la guitarra Y es segunda voz Giovanni Barrios Es la comunidad de Emiliano Zapata, Sombrero Zacatecas Para el mundo, saludando a René Arroyo Allá en la Unión Americana Mientras la gente pues ya nos estamos abigotando un ponche Para este frío Vamos a ver a Santa Cecilia Santa Cecilia La patrona de los pilarmónicos Hoy durante todo el día va a haber misas Va a haber la comida a las 3 de la tarde En el transcurso de la tarde noche Varias organizaciones musicales estarán haciendo acto de presencia Entre ellos tamborazos aquí de la región Y por la noche va a ser un baile abierto amenizando el grupo Cometa Y estamos aquí en la casa de ellos mismos En la casa de los propios que festejan Con esa alegría Es quien les ha bendecido con trabajo A Santa Cecilia Les bendice con trabajo De la forma de agradecer A quienes le veneran Santa Cecilia Santa Cecilia Y esto lo hace Siendo la punta del iceberg El grupo Cometa Ojalá las distintas organizaciones musicales También le festejaran En sus distintas comunidades Recordando a José Luis Rodríguez el Puma En la comunidad de San Martín Para el día de hoy Para el día 22 de noviembre Una gran fiesta le hacía a Santa Cecilia Donde bastante gente Se daba cita Desde muy temprano al desayuno Empezaban las mañanitas en la iglesia Mariachi Bonito ambiente Hoy Hoy ha quedado en el olvido Ya fue llamado A un lado Del Todopoderoso Para cantarle Adiós Saludos hasta el cielo A nuestro buen amigo José Luis Rodríguez El Puma De la comunidad de San Martín Sombrero de Zacatecas, México Y saludando desde aquí Desde Emiliano Zapata A René Arroyo El Puma Del Suelo Salo Este es el Padre! Es el Padre! El Padre! Es el Padre! En mi Padre! En mi Padre! En mi Padre! Amén. 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 Dios te salve María, llena de gracias señores, contigo bendita el Padre. Amén. Te la andabas partiendo, te la andabas partiendo. Dios te salve María, llena de gracias señores, contigo bendita el Padre. Amén. 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 Dios te salve María, llena de gracias señores, contigo bendita el Padre. Amén. 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 Gloria a Santa María, Madre de Dios, que ahora se trata con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria a la Padre, Gloria al Hijo, por el Hijo de los Hijo, que nos salen. Gloria a la Padre, Gloria al Hijo, que nos salen. Gloria a la Padre, Gloria al Hijo, que nos salen. Gloria a la Padre, Gloria al Hijo. Gloria a la Padre, Gloria al Hijo. Gloria a la Padre, Gloria al Hijo. ¿Dónde la danza? y para que tú y con su espiado y con su espiado y con su espiado y con su espiado y acá está la barbacoa que ya me sale como a las 2 de la tarde había menudo y espiado y aquí ya se puede pusieron de acuerdo quien le sopla quien hace una sopa quien hace la otra y otras ya está saliendo el macarrón pues plumilla eso dice eso dice se va a levantar así y aquí está con una caguama hace bien dígale un mezcalito el que traemos ahí Peter no era temprano no era temprano el mezcal mire pues no hubo para que poner las sombras nada de eso pues está el sol por la que sigue con el niño agarrado yo estoy mala eh no no ella mire ella ella está cansada es que ella cuida a los niños ah usted es la que los cuida ay señor la están cuidando bien esta es la que más trabajo pues es la que me traen pa' esto no se vaya a caer no se vaya a caer no se vaya a caer cuando descanso pues arrolla ay dios mio a ese le pone otro arroz ese es arroz no ese es plumilla plumilla ese es cilantro ese es cilantro ambe está bueno para ponerlo en el bracero no sabe no pero no sabe es de es de es de más la base si es que 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 la base si también es plumilla también plumilla también plumilla pura maruchan pura 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 maruchan los limones palmenudito y el espinazo no puede faltar la cebolla nada más y el orégano que le da el sabor y quieren el mejor si todos nosotros los otros o sea fui un barrio el tuyo también me dijeron el tuyo el tuyo el tuyo como el viejo sexy a todas las chicas guapas ¿cómo el mundo? sí las amo hijos como el no no soy tal viejo de la lanza que las ama todas vas a dormir la 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 tacos bueno pues son las 10 de la mañana y vea usted la la neblina como cubre toda la ranchería todo Emiliano Zapata Sombrete Zacatecas México así está este 22 de noviembre día de Santa Cecilia aquí en la casa de la familia Barrios saludando a nuestro amigo allá en Mariam Fort Texas saludando a nuestro amigo allá en Fort Texas René Arroyo Sarabia y a la familia aquí Arroyo Barrios Arroyo donde se festeja por primera vez a Santa Cecilia desde las 2 de la noche fue el tamborazo a las 6 de la mañana comenzaron las mañanitas la danza hay tres danzas danza de bañuelos nuevo dos danzas de aquí ahorita a las 8 y media fue el desayuno menudo espinazo a las 3 de la tarde será la comida y vean nada más sigue la neblina son las 10 de la mañana ponga tiempo su reloj y y y y y y Gracias.